hola chicos bienvenido a un nuevo vídeo para el canal y hoy en el vídeo de hoy vamos a tunear como estáis viendo en la última vez que tuneamos el camión estuvimos tuneando este de aquí y hoy vamos a tunear la furgoneta y el camión de allí así que vamos a comenzar no vamos a hacer vídeo tan largo empezaremos por la furgoneta protección la pondremos a tope como ven está a la mitad de precio frenos a tope también motor a tope también clases no luces faros de seno kit de neón no yo creo que esto no hace falta cubierta vamos a ver la cubierta que le podemos poner son bastante feas todas vamos a dejar la que le vamos a dejar la que tiene pintura vamos a poner una pintura nueva cromada no queda mal la verdad se la vamos a poner en cromada onda color secundario a ver vamos a elegir un clásico a ver que es lo que nos cambia le vamos a poner un rojo normal le pondremos este de aquí y ahora vamos a ver el emblema no se lo ponemos transmisión a tope también turbo por supuesto y aquí viene lo importante las armas milas de proximidad por supuesto armas principales tenemos ametralladoras montadas calibre 50 remota ametralladoras y ametralladoras ametralladoras rotatorias remota vamos a poner la mastocha por supuesto yo creo que ya estaría no ruedas tipo de ruedas venga se la vamos a poner de todo terreno de serie venga a ver donde esta la que yo le pongo siempre mira esta de aquí eh color negras esperate que me he equivocado neumatico diseño de neumatico si eh mejor de neumatico ya lo tiene humo de neumatico negro ventanilla 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 negra claro y bueno vamos a salir del vehiculo porque esto ya lo probaremos luego vamos a tunear ahora el grande el mas importante vamos a ver al lio proteccion eh la hostia la venga esta eh freno a tope también motor nivel 4 classo no veo diferencia alguna luces faro faro de seno cubierta cubierta vamos a ver las cubiertas porque son todas las mismas vamos aquí ya se lo que voy a poner así que no voy no que hago yo ya la he cagado vale ahora creo que puede ser matricula ya esta puesta aunque ni se ve pintura le vamos a poner la de la creu le vamos a poner la de la creu y le vamos a poner el emblema de la creu de la creu que lo digo yo malamente techo eh alambres de púa transmisión a tope también turbo a tope también venga armas armas secundaria lanzar receta claro este también eh mina de proximidad tambien armas principales le vamos a poner la bateria de misiles remota y por ultimo ruedas neumaticos neumaticos antibalas humo negro bien y ventanillas negras vale vamos a probarlo a ver como 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 va esto a ver como fula esto de aquí a ver yo no se como dispara esto pero lo vamos a probar enseguida no se como como verá que a ver ahora espérate que me ha pasado espera ahí no tiene punto de vida mira mira esta cosa que por ejemplo no pero es que no dispara tío ah vale con el L1 ok y para atrás así también uy que pasada de camión eh como ya nos viene la policia y de ahi nos trae ya vamos a probarla con ellos primero venga 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 pero no 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 te venga pa'ca venga venga no labor no 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 pero vas a ganar igual esto es muy lindo grado cabrón y esto por lo menos ya se ha llorado bien ahora el helicóptero vamos a ver lo que hace con esto vamos allá O sea, para llevar a la mercancía con esto No sé No se molestan a nadie Madre de Dios Espérate que me he chocado Venga, venga Venga, coño Ya está, a ver si me he dejado de ello Yo creo que se me ha terminado ya ¿No? Voy a ver un momento en que se acabe Vamos a llamar a esto para que nos quiten a esta venta del medio Espera, hombre, espera Ahora tengo que tener mucho cuidado porque los tengo rodeados Y en el momento que le de un golpecito Volvemos otra vez A ver, me voy a mover aquí Venga, vámonos De vuelta al garaje Tampoco no está mal Acabo de soltar una bomba A ver Vamos a poner una delante de este Espérate que me he equivocado Voy yo muy rápido y no... A ver Cuando este se mueva Me reviente Vamos a ver Si es que se mueve Porque vamos Con el rato que lleva ahí Vamos allá Oye, ya me están persiguiendo otra vez Vamos a entrar para dentro La furgoneta no la vamos a probar Porque Me supongo yo que será más o menos lo mismo Tampoco Pues nada Hasta aquí el vídeo Vamos, es cortito No lo vamos a hacer más largo Que después aburre Suscribíos Darle like Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo